¿Cuál es tu turbación? ¿Cuál es tu turbación? Eso es lo que veremos hoy, traer esta palabra que Dios me dio para compartir con usted hermano, amén, que yo sé que esta palabra le va a ser de mucha bendición, amén, porque hay gente que necesita saber dónde comenzó, qué trajo la turbación a mi vida. Y compartía yo con mi hermano Joel, compartía con él esta mañana cuando llegué aquí, de que realmente hermano tenía una lucha para ponerle el tema a este mensaje, porque realmente si vamos a ver, nosotros todos estamos turbados, alábalo si puede, todos nosotros tenemos turbaciones, amén, todos nosotros estamos turbados, pero hoy, ¿verdad? Pues siguiendo indagando con el Señor, pues el Señor me inquietó a ponerle ese tema. ¿Cuál es tu turbación? ¿Cuál es tu turbación? Porque es muy importante que tú puedas, ¿verdad? Identificar tu turbación. Ahora, oiga esto, cuando hablamos de la palabra turbación, es un estado mental caracterizado por falta de pensamientos y comportamientos claros y ordenados. Voy a repetir, es un estado mental, la turbación es un estado mental, amén, que se caracteriza por falta de pensamientos claros y ordenados. O sea, quiere decir que es cuando tú, una turbación es cuando tú tienes un revolú, alábalo, en tu mente. Tienes un, no tienes pensamientos claros ni ordenados, ¿verdad? También cuando hablamos de, ¿verdad? Me gustó más esta interpretación de la palabra turbación, que es una acción de interrumpir el curso o el funcionamiento normal de una cosa. O sea, cuando, cuando tu línea de pensamiento, lo que tú pensabas fue interrumpido por algo que comienza a pelear con eso, se oye, amén, que tú normal piensas de una manera y crees de una manera que debe suceder, ¿ves? Y fíjese otro de los significados que este guaya, este guaya, amén, habla de una desconfianza en lo que puede suceder. Todo eso tiene que ver con una turbación. Ahora yo estoy en una desconfianza, ahora yo no sé, yo estoy turbado, ahora yo estoy turbado, ahora yo no sé qué hacer, si arrancar, si quedarme, si... O sea, que cuando hablamos de turbación, la palabra turbación es sinónimo de confusión. Y una persona confundida es una persona que no sabe ni qué hablar ni qué hacer, no sabe ni qué pensar. Una persona confundida no sabe qué pensar, no sabe qué hacer, ni sabe ni qué hablar. Amén, gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros juntamos todo esto que estamos hablando en este día, amén, dígame si es cierto o no es cierto, que usted tiene su turbación. Amén, que hay cosas que han interrumpido tu manera de pensar. La normalidad de tu línea de pensamiento fue interrumpido. Hay gente que en esta hora están desconfiando, amén, gloria al Señor, de lo que puede suceder. Hay gente que en esta hora preciosa, amén, que Dios me permite traer esta palabra, ¿verdad? Gloria al Señor, no saben qué hablar, no saben qué pensar, ni saben qué hacer. Y están turbados. Y cuando Dios me daba esta palabra en esta madrugada que oraba en mi hogar, Dios me daba esta palabra, Dios me hacía sentir, hermano. Gloria al Señor, que hay mucha gente ahora mismo que me están escuchando, que no es que haya turbación, porque vuelvo y le digo, todos estamos turbados. Alábalo, sí, pues, de esta hora. Y yo le voy a explicar por qué digo que todos estamos turbados. Alábalo. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque lo peligroso de esto es cuando esa turbación, por cuestión de no identificarla y no tratar con el proceder de esa turbación, te puede llevar a una opresión, a una depresión, te puede llevar a una muerte espiritual, te puede llevar a una desesperanza, te puede llevar hasta una incredulidad que dice, yo no creo nada, ya yo no creo nada, ya yo no creo ni que Dios existe, ya yo no creo ni que Dios está conmigo, ya yo ni creo eso. Hasta ahí te puede llevar a ti una turbación. Una turbación te puede llevar a pelear con Dios. Una turbación te puede llevar a contender con Dios por tu turbación. Entonces, cuando nosotros oímos esta palabra, hermano, nosotros tenemos que entonces entender que por eso es que la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay. Pero no solamente que le hay, porque hasta el diablo sabe que hay Dios, sino que galardona a los que le buscan. Y la palabra galardón habla de un premio, de una recompensa al que busca a Dios. Hay gente que creen que Dios existe, pero no creen que Dios galardona. Se lo se oye, amén, al que le busca. Entonces, el galardón más grande que Dios nos ha dado es que Dios nos dio la victoria. Somos más que vencedores. Nos salvó y nos selló con la victoria. Eso es un galardón. Eso es un premio. Alábalo si puede en esta hora. Eso es un premio. O sea, Dios nos dio la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Eso es un galardón. Amén. Pero ese galardón, ¿para quiénes son? Para los que le buscan. ¿Verdad? Para los que creen en Él. Para los que no solamente piensan que Dios existe, sino que creen que Dios galardona. Amén. Gloria al Señor. A los que le buscan. Y hay gente que hoy, en esta preciosa mañana, tienen que oír esta palabra. Porque hoy Dios nos va a diagnosticar. Hoy va a haber un diagnóstico de cuál realmente es tu turbación. Entonces, una de las cosas que quiero que usted entienda, este es el prólogo de este mensaje, la introducción. Una de las cosas que usted entienda, yo quiero que usted entienda, que mientras nosotros seamos humanos y tengamos esta naturaleza, nosotros vamos a tener mucha tendencia a eso, a la turbación, a la confusión. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos muy analíticos. Somos muy pensantes. Nosotros pensamos. Miren, dicen los estudiosos de la neurociencia, que estudia el cerebro. Dicen ellos que cada ser humano, diariamente, son de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Cada ser humano, diario. De 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Diarios, hermanos. Dicen ellos que estudian eso del cerebro. Imagínense. Y de esos 60.000 o 70.000 pensamientos, tú sabes cuántos de ellos te llevan a la turbación si tú no tienes dominio propio de ellos. Si tú no sabes dominar tus pensamientos. Si tú no sabes dominar, amén, tu forma de pensar. Eso mismo, bendiga a los siervos del Señor que llegan por. Ah, no, pues esto aquí, esto se formó aquí, aquí hay un séquito aquí de ministros y de hombres de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendiga a los ministros. Por ahí está mi hermano Berto, David, Fine, el pastor también. Gloria al Señor. Te bendiga, siervos. Amén. Dios bendiga a toda esa gente linda que acaban de llegar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, imagínense, todos esos pensamientos, la mayoría de ellos nos pueden llevar a la turbación porque son pensamientos que vienen de lo que vemos, de lo que oímos, de los dardos de fuego, del maligno. Tú ves cuántos pensamientos al diario te tira el diablo a la mente y tú no sabes ni que son del diablo, tú te crees son tuyos. Y pensamientos que llegan que no son de Dios. Y entonces, nosotros estamos dejándonos llevar por lo que vemos y todas las cosas que tú ves despiertan pensamientos en ti. Imagínate cuántas cosas tú ves al día. Como yo digo, cuando yo estaba en la calle, cuando yo no tenía a Dios, yo era un fiebru de los camaros, esos Chevrolet. Yo veía un camaro de esos y me salían las babas. Era loco con esos carros. Me gustaban esos carros. Yo tuve como dos de esos carros. Entonces, pues esos carros, yo era loco con ellos. ¿Qué pasa? Si ahora yo veo un camaro, ¿qué va a suceder? Eso va a despertar líneas de pensamiento en mí. Voy a pensar, mira, se parece que yo tenía. Va a pensar, ya he hecho tan buenos que son esos carros. Todos esos pensamientos van a venir a mi mente. Es así, hermano. Gloria al Señor. Usted pasa por algún lugar donde usted tuvo algún día y pasó algo en su vida en ese lugar. Usted pasa y todos esos pensamientos van a despertar. ¿Por qué usted cree que se le recomienda a los cristianos que no vean novelas? Se fueron los novelísticos ahora. Se dice, ya iba bien, iba bien el hombre. Esos novelísticos. ¿Por qué? Porque imagínate, usted es un enuco. No tiene mujer. Está ahí solo. Usted ve una escena de dos mujeres, un hombre y una mujer, una pareja, besándose y haciendo... Eso no va a despertar líneas de pensamiento en usted porque usted es un ser humano. Es que la gente tiene que entender eso para que hay gente que se cree que están en el cielo. Usted todavía no está en el cielo. Usted está aquí en la tierra. Y por eso es que usted tiene que saber en lo que usted piensa. Y por eso usted tiene sobre toda cosa guardada, guardar su corazón porque dé el mal a la vida. ¿Ve? Y por eso es que el cristiano tiene que vivir una vida separada. Por eso el cristiano dice, están en el mundo pero no son del mundo. Guárdalos del mal. Y por eso nosotros, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en una naturaleza. Eso es lo que hace caer a la gente. Porque dice la Biblia que el que piensa aquí que esté firme, mire que no caiga. Porque aquí nosotros estamos luchando. Estamos luchando y el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Porque ya el diablo no tiene dominio sobre mí. Ya el diablo no tiene dominio sobre ti. Ni el pecado ya tiene dominio sobre ti. Porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Dios le quitó la... Mire, ese poder que tenía el pecado sobre ti y sobre mí, Dios se lo quitó. Ya no tiene ese poder. Ahora tú pecas si tú quieres. Antes no, antes tú pecabas obligado. Porque no tenías otra opción porque eras esclavo. A ti te quitaron esa esclavitud y a libertad te ha llamado Dios. Pero ¿qué pasa? Amén. Seguimos siendo seres pensantes. Entonces cuando nosotros hablamos de la turbación. Yo quiero que tú entiendas que la razón mayormente de nuestra turbación viene por lo que nosotros pensamos. Por lo que nosotros pensamos y determinamos pensar. Ahora, oiga esto. Mire una de las razones por qué hay mucha gente turbada. Una de las razones de nosotros tener mucha turbación. Y por eso dije que todos nosotros tenemos turbación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos creencias de Dios. Y creencias de Dios son ideas que tenemos de Dios. Tenemos creencias. Hay gente que tiene mucha creencia de Dios. ¿Cuál es una creencia que la gente tiene de Dios? Mira una creencia que la gente tiene de Dios. Una de las creencias que la gente tiene de Dios es que Dios no va. La gente dice, no, Dios no usa vasos sucios. Es una creencia. Es una creencia. Dios usa el diablo si tiene que usarlo. ¿Tú no has visto el testimonio de Héctor? ¿Quién le dijo a Héctor que Cristo lo amaba? Un borracho. Y un borracho es un vaso limpio. Esas son creencias que tenemos de Dios. Es una creencia. Dios usa el diablo si tiene que usarlo. Bueno, usó los cuervos para alimentar. Usted no sabía que los cuervos eran inmundos. Los cuervos los usó para alimentar. Entonces nosotros tenemos muchas creencias. Que gente que hablan como el papagayo. Que no encudriñan la palabra. Y hablan disparate. Y nosotros hemos hecho esas disparate de nosotros. Y seguimos disparatando para adelante. A ver si puede, ¿ves? Entonces, una cosa es tú tener creencias de Dios. Y otra cosa es tú tener fe en Dios. Son dos cosas diferentes. Y hay gente que tiene muchas creencias. Hay gente que creen que porque eso fue lo que le pasó a Job. Job se creía que porque él era justo. Que porque para él los mandamientos de Dios. Para él era más importante que su comida. Por eso que usted de ahí ese libro de Job. Es que sale otro libro que dicen. Que el título es ¿Por qué los justos sufren? ¿Ve por qué? Porque la gente tiene creencias. Que si yo me convertí a Cristo. Y me estoy guardando para Dios. Pues me tienen que pasar cosas buenas. Esos son creencias. Porque Job perdió todos sus hijos en un día. Era un hombre que se portaba bien. Alábalo. Era un hombre que estaba haciendo las cosas bien. Tenemos muchas turbaciones, hermano. Porque aquí se han encargado mucha gente de predicar evangelios. Un evangelio que es de creencias de ellos. Un evangelio de conceptos. Que tenemos conceptos. Entonces esos conceptos los hemos abrazado como una realidad. Pero son conceptos. Un concepto es una manera de pensar mía. Que yo llegué a ella por mi experiencia. Pero no tiene que ser la realidad. Porque hay cosas que a mí me salieron que fueron chambas. Chivos que me salieron. No quiere decir que sea correcto. ¿Ve? Un ejemplo. Hay gente que alguien le habló de parte de Dios. Algo que solamente él y Dios lo sabía. Pero antes de hablarlo le habló lengua. Ah, rabacata, cata. Y así te dice el Señor. Entonces ahora si yo no le hablo lengua. Y le digo así te dice el Señor. Y dice yo no creo que eso es de Dios. El hombre no habló lengua. Esos son conceptos. Yo no tengo que hablarte lengua a ti. Para decirte lo que Dios quiere decirte. Esos son conceptos. Hay gente que tiene conceptos. Que si todo el mundo suelta los peines. Y brincan. Y se le moño a la hermana. Pues se metió Dios. Entonces si todo el mundo está tranquilo. Y dice ese culto estaba muerto. Esos son conceptos. Esos son conceptos. Son formas de pensar. Ideas que tenemos de Dios. Que no son correctas. No son correctas. No son reales hermano. Son experiencias que hemos tenido. Que hemos tenido. Otra creencia que nosotros tenemos. Que son creencias. Te bendiga. Amén. Otra creencia. Yo lo digo y lo testifico. Y lo he testificado aquí otras veces. Y lo voy a testificar hoy de nuevo. Cuando yo comencé a pastorear en la cárcel. Mira Berto. Yo ponía a aquella gente a ayunar toda la semana. Si tenían la parte. Aunque sea de despedir el culto. Tienes que meterte dos o tres días en ayuno. O sea. Te toca despedir el culto. A la hora. Sí, sí. Tú el que tenía parte en la iglesia. Lo metía dos o tres días de ayuno. Dos o tres días de ayuno. Así te tocó el devocional. Métete en ayuno. Todo el mundo en ayuno. Porque yo tenía la creencia. De que para que Dios me use. Yo tengo que ayunar. Y yo tengo que meterme con Dios. Para que Dios me use. ¿Ves? Yo tengo que meterme en el secreto. Con Dios. Y meterme en ayuno. Y un día fue para allá. Un colorado de Coamo. Aquel tipo era colorado. De esos grifos. Colorado de esos. Y ese hombre estaba bajo la unción de Dios. Se ponía más colorado todavía. Bajo la unción. Era un tomate. Sechua. Y aquel hombre hablaba hermano. Y cada vez que hablaba. Se revolcaba. Un unción. Dijo. Wow. Este hombre. Este hombre está lleno de Dios. Un unción hermano. Te digo que aquel. Entonces él gritaba. Hacía así muchachos. Y eso se revolcaba. Chacho. Y el que nunca había danzado. Aquel día danzó. Chacho. Ese hombre de momento hermano. Hacía así. Y mira el pastor. Y dice. Pastor. Me comí dos platos. Arroz con habichuelo. Y pollo en tu casa. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? Chacho. Cuando nosotros oímos así. Anda para el silete. Nos miramos así. Digo a Dios. Pues si yo lo que tengo. Esta gente aquí pasando hambre. Este hombre. Que se comió dos platos. Arroz con habichuelo. Con pollo. Y mira la unción. Que este hombre tiene. Y nosotros que venimos aquí. Con dos y tres días de ayuno. Y no se mueve aquí nada. Ve. Porque eso son creencias. Que tenemos. Que entonces. Cuando Dios no. ¿Cuántas veces yo me turbé hermano? ¿Cuántas veces yo me turbé por eso? Que yo me metí en ayuno. Dos o tres días. Con Dios. Me iba para las campañas. Y no se convertía a nadie. Y yo terminaba en casa. Llorando. ¿Ve? Porque yo tenía una creencia. Yo sé que Dios le está hablando. A mucha gente que me está escuchando. O sea. Tenemos una creencia. Que no. Nos han impartido. Que no es así. Entonces eso. Lo que yo creo. A como Dios lo hace. Se encuentra y choca. Entonces ahora hay un choque. Ah. Yo no entiendo a Dios. Tanto uno meterse con Dios. Entonces viene la turbación. Entonces viene la confusión. Entonces ya. Como te dije. Perdemos la confianza. En lo que va a suceder. Ya vamos. Y hasta sin fe. Ah. Pues haga Dios lo que. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estamos turbados. Porque estamos confundidos. Así hay mucha gente. Que me están escuchando. Que están con su familia. Y ayunan por su familia. Y ahora. Y no estoy diciendo que usted no ayune. Usted ayune. Usted ore. Pero siempre acuérdese. Que como quiera Dios va a hacer. Lo que Dios determinó. Por eso es que la fe. No puede estar en mi creencia. Tiene que estar en Dios. Pero no es lo que yo creo. Entonces la Biblia nos habla de tanta gente. Que quedaron turbados. Confundidos. Pero ¿por qué se confundieron? Porque ellos tenían una creencia. Porque ellos creían algo. Cuando tú miras a Jeremia. Jeremia tenía una creencia. Pero cuando vio que sucedía lo contrario. A lo que él creía. Y el Señor. Espérate. Justo eres para que yo atelque contigo. Pero yo te voy a atelcar contigo. ¿Por qué los impíos prosperan? Porque esta gente. Tú los sembraste. Y echan raíces. Y sin embargo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes como yo. Ve. Ve que eso. La creencia. De que como yo me guardo. Predico para Dios. Pues yo tengo que vivir una vida mejor que los impíos. ¿Qué fueron? Entonces cuando tú ves que el impío. Tiene tres carros en la marquesina. Y tú andas a pie. ¿Ves? Cuando tú ves que el marido. De la que no va a la iglesia. La trata con amor. Y la trata bien el tuyo. Te maltrata. Tú que oras. Que vas a la iglesia. Que oras al Señor. Eso te turba. Todos. Hermano. Sin idea. Equivocarme. Todos tenemos nuestras turbaciones. Todos tenemos nuestras turbaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es que no hemos olvidado? Que mire. Los revelados. Nos toca a nosotros. Lo oculto le pertenece a Dios. ¿De cómo Dios lo va a hacer? Usted no lo sabe. Pero a veces tu creencia. Tú ya tú haces. Como somos muy pensantes. Ya nosotros hacemos una película. Ella llora. Es de esta güera que yo me meto ahora. Entonces cuando no sucede. Con el propósito que yo me metí. Viene la turbación. Hermano. Yo no le estoy hablando. Me lo contaron. Yo llevo 28 años en el ministerio. Yo sé lo que le estoy hablando. Eso le pasa. Cuando uno comienza. Más todavía. Cuando uno comienza en el evangelio. Más turbado uno. Lo que pasa es que uno sigue con esa turbación. Regando esa turbación a otro. Y seguimos viviendo. Mira. Hay mucha gente que viven de creencias. Todo ello es una creencia. Creencias. Creencias. Ideas que tienen. Conceptos. Pensamientos que tienen de Dios. Por eso es que no es lo mismo conocer. Y saberse el Salmo 23. Que conocer al Dios del Salmo 23. Son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces. ¿Qué dijo Jeremia? Ven acá pero. Sin embargo ellos. Tú los plantaste. Echaron raíces. O sea prosperaron. ¿Qué es lo que está pasando? Dicen. Va. Tú conoces mi corazón. Tú sabes como yo me estoy portando. Y el Señor. ¿Qué le dijo? Te dijo. Voy a parafrasear. En pocas palabras. Dios le dijo. Jeremia. Tú estás turbado. Tú estás turbado. Porque si corriste con los diapies. Y te cansaron. ¿Cómo contenderás con caballos? Si en la tierra de paz. No estabas seguro. ¿Qué vas a hacer en la espesura del Jordán? Dios le está diciendo. Jeremia. Tú estás turbado. O sea. Yo te dije a ti. Que yo te iba a levantar a ti. Como una columna de bronce. Yo te dije a ti. Que tú. ¿Verdad? Te levanté contra reyes. Contra príncipes. Entonces te estoy treneando. Te estoy treneando. Porque te estoy primero corriendo con los diapies. Para después llevarte a correr con los de caballo. ¿Qué eran los de caballo? Los príncipes. Los que iban a los. Los caballos eran los príncipes. Te estoy tratando. Como David. ¿Qué lo estaban tratando? Con el oso. Con el león. Porque lo iban a llevar donde golear. Entonces nos turbamos. Viene turbación. ¿Por qué viene turbación? Porque estamos viendo con nuestros ojos. Algo contrario a lo que yo creo. ¿Ve? A la creencia que yo tengo. ¿Ve? Gloria al Señor. De que como Jeremia. Estaba siendo obediente a Dios. Porque como Jeremia. Estaba haciendo lo que es Dios. Lo que hacía Dios. Abro mi boca. Y me es por. Por problemas. No hago más que abrir mi boca. Y la gente me acusan. ¿Qué está pasando? ¿Ve? Eso no es lo que yo espero. Porque yo espero. Y yo creo que yo estoy haciendo tu voluntad. Y si yo estoy haciendo tu voluntad. Yo espero que tú me ayudes. Y que todo. ¿Ve? Entonces eso hermano. Es el tema de hoy. ¿Cuál es tu confusión? ¿Qué clase? Bueno ya la mitad del mensaje se fue en la traducción yo creo. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. De un hombre que Dios nos enseña. Lo que es una turbación. Y por qué viene una turbación. Por eso el tema de hoy es. ¿Cuál es tu turbación? ¿Cuál es? Mira lo que dice el capítulo 3 del libro de Job. Mira lo que dice Job. Capítulo 3. Versículo número 25 y 26. Mira lo que dijo Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Ay Dios mío. Me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré. Ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Padre gracias te damos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice este pueblo. Ayúdanos a oír, entender tu palabra. Y ser hacedores de ella. Para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo. Ayúdanos. Y acomoda nuestro espíritu. Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces cuando vemos aquí en Job. Vamos a ver algo. Que es muy importante. Que es que dice. Porque el temor que me espantaba. Mire esto. ¿Qué hacía Job? Job. Hacía sacrificio. ¿Por quién? Por sus hijos. ¿Cuál era el temor de Job? Que sus hijos blasfemaran a Dios. O sea. Este hombre le servía a Dios con temor. O sea. Este hombre estaba haciendo las cosas con un temor. Por eso dice. El temor que tenía. Ese fue el que me sobrevino. Ese fue el temor que me sobrevino. El que yo tenía. Ese fue el temor de que mis hijos blasfemaran. Al decirle Dios. Al decirle el diablo a Job. Fuego bajó del cielo y quemó. ¿Qué va a pensar Job? Job. Dios. Dios va a quito. Sea el nombre de Dios bendito. Esto me hace pensar cuando a Jacob. ¿Verdad? Le trajeron la ropa. Del hijo. Que supuestamente se lo habían comido. Las fieras del campo. No le había pasado nada. Fue que le cogieron la vestimenta a José. Y la tintearon con sangre. Y yo mira. Lo mató. Y que rápido pensó su padre. Lo mató una fiera. Ve. Levantó una línea. De pensamiento. A base. De lo que le dijeron. Pues Satanás. En su astucia. Pues. Trae esa noticia. De que fue fuego. Que bajó del cielo. Entonces. Hace que este hombre piense. Que es Dios entonces. El que mató a sus hijos. Entonces. ¿Qué le hace pensar? Mira. Lo que yo temía. Eso fue que blasfemaron. Pues. Jehová Dios. Jehová quitó. O sea. Que hay a veces. Que nosotros. Tenemos la seguridad. De que Dios tiene el control. Pero a veces. Tenemos la duda. Hasta dónde llega el control de Dios. Se fueron. Ese es el problema. A veces tenemos la seguridad. No. Yo sé que Dios está al control. Pero hay una duda. Hasta dónde es ese control. De discernir. Hasta dónde llegó Dios. Y hasta dónde fue mi culpa. ¿Ves? Hasta dónde yo sembré. Que es lo que yo estoy cegando. Entonces. Ahí es que entonces. Es la duda. Pero este hombre dice. Que el problema. Que le trajo a él. La turbación número uno. Fue que sucedió. Lo que él estaba haciendo algo. Para que no sucediera. Y ahí es que. Por eso le digo hermano. Que muchos de nosotros. Tenemos turbaciones. Porque nosotros también. Estamos haciendo. Nadie fue soldado. A sus propias expensas. Todo el mundo que siembra. Siembra con el anhelo de segar. No me venga con guasimilla. De que usted diezma y ofrenda. Por amor a Dios. Nada más. Y que usted no espera nada de Dios. No sea embustero. Usted siempre está esperando algo. Alábalo si puede que está ahora. Ja, ja, ja. Seguro. A lo mejor no está esperando monetario. Porque está esperando bendición. No venga con guasimilla hermano. No podemos ser guasimilleros. Ese es el problema de nosotros. Que nos engañamos nosotros mismos. No hermano. Sabe usted diezma y usted ofrenda. Y si usted lo botan del trabajo. Ya usted entra en turbación. Pero ven acá. Ven acá. Ya llora. Yo no entiendo. Porque yo estoy diezmando. Y ofrendando. Y que está pasando. Esa pedra rajó como siete cabezas. Se le fue la guagua de otra aquí. Entonces. ¿Qué sucede? Igualmente hermano. Gloria al Señor. Hay gente que entonces. Le ha sobrevenido. Lo que ellos temían. Yo temía. Tú sabes. Yo temía. Que ahora el mito. La esposa mía. Tú sabes. Yo esperaba que ella me perdonara. Entonces ella. Tú sabes. Yo estaba llonando. Orando. Y yo veo a esa mujer. Que cada día. En vez de buscar. Para abajo. Para arriba. Busca para abajo. Y yo la veo. Tú sabes. Entonces. Yo no sé. No sé ni qué hacer. Ve lo que le dije. Que la confusión. Radica. Cuando tú no sabes. Ni qué hacer. Ni qué pensar. Háblalo si puedo en esta hora. Ni qué hablar. Es una confusión. Que tú estás. Tú estás. Apagado. Completamente. Tú no sabes. Ni qué hablar. Ni qué hacer. Pero ¿por qué? Porque estás. Confundido. Porque estás turbado. ¿Por qué? Porque has perdido. La confianza. En lo que puede suceder. ¿Ve? Entonces. Una de las cosas. Que agota. Amén. Nuestra paciencia. Y que nos hace a nosotros. Turbarnos muchas veces. Él espera. Le espera. Porque nosotros. Dios nos habla hoy. Y ya nosotros. Ya mañana. Seguimos con ese. En el pensamiento. Y ya nosotros. Estamos esperando. Que eso suceda. Y a veces. Lo que Dios habla. Bueno. Para este hombre. Le costó 25 años. Abraham. Para ver el cumplimiento. Lo que un día le hablaron. Bueno. Llegó un momento. Que Abraham. Se llegó a agar. Hubo una interrupción. ¿Ve? Lo que le dije. Que la palabra. Turbación. Una interrupción. Hubo una interrupción. De esa fe. Porque se llegó a agar. Porque su mujer. Le dijo. No. Si yo soy estéril. Ve. Hubo una interrupción. Pero qué bonito. Que siempre hermano. Siempre. Como hoy. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Abraham. Yo soy el Dios todopoderoso. Sé perfecto. Y anda delante de mí. Sé perfecto. Tranquilo. O sea. Tú no necesitas ayudarme. Yo sé lo que voy a hacer. Dios siempre habla. Hoy. Dios me está trayendo. Pues en esta palabra. Para que tú entiendas. Dónde radica tu turbación. ¿Qué es lo que a ti te tiene turbado? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que a ti te tiene confundido? ¿Para qué? Para que entonces. Tú salgas de tu confusión. Este hombre. Mira lo que dice este hombre. Este hombre dice claramente. Porque lo que temía. Eso me sobrevino. Entonces. Mira lo que dice. Lo que me espantaba. Me ha venido. Y me ha acontecido. Lo que yo temía. Número uno. No he tenido paz. Entonces. ¿Qué sucede? Quiere decir entonces. Que ahí Dios nos está dando. La receta. ¿Cuál es la receta? Amén. La turbación. Se resuelve. Con la paz de Dios. ¿Qué es paz? Seguridad. ¿Por qué nos turbamos? Porque perdemos la paz. Perdemos la seguridad. ¿Qué dice la Biblia? Que él guardará en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en él persevere. ¿Por qué nos turbamos? Nos turbamos. Porque permitimos que el enemigo nos quite la paz. Nos quite la seguridad. ¿Cuál seguridad? Que aunque yo no entiendo. Pero yo sí confío que Dios está al control de todo. Y aunque yo no entienda. Yo sé que Dios siempre lo que hace es bueno. ¿Ve? Esa paz. Esa paz. ¿Qué dice la Biblia? Si habieras atendido a mis mandamientos. Tu paz sería como un río. ¿Ve? Pero hay a veces hermano. Gloria al Señor. Porque la creencia que tengo. De que si yo hago. Dios va a hacer. Pues entonces nos olvidamos. Que todo tiene su tiempo. Y que él hace todo hermoso en su tiempo. ¿Ve? Que aunque yo haga hoy. Hay cosas que tú haces hoy. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a Mardoqueo. Mardoqueo. ¿Qué hizo? Delató. El complot que hicieron contra Suero. Él lo delató. Y le salvó la vida a Suero. No hubo recompensa. Porque una de las cosas que acostumbraban estos hombres. Era recompensar a la gente por lo que ellos hacían. Sin embargo. A este hombre no lo recompensaron. O sea. Hay cosas que nosotros las tenemos como costumbre. Amén. Y nos hemos acostumbrado. Y hay a veces que Dios nos interrumpe. Alábalo si puede. Esa costumbre. Porque Dios no quiere que tú te acostumbres aquí a nada. Porque hay que seguir mirando lo admirable de Dios. Amén. Que Dios le gusta sorprenderlo. Dios no es un Dios de rutina. Dios siempre. Ya usted ve que Jesús no solamente sanó poniendo manos. Sanó escupiendo. Alábalo si puede que está ahora. ¿Ve? Sí, sí. Amén. Esa cosa que hizo de muchas maneras. ¿Verdad? Jesús hizo de muchas maneras. Dios no tiene la multiforme gracia de Dios. Dios quiere que nosotros entremos a conocerle esa multiforme. Dios tiene muchas maneras de actuar. ¿Ve? Entonces a veces nosotros nos hemos acostumbrado más que a una. A una. Yo no sé si ustedes han oído eso. Dicen por ahí. Si quieres que pasen cosas diferentes en tu vida. Haz cosas diferentes. Te dicen. ¿Verdad? Entonces hay gente que quieren que siempre pase lo mismo. Y están acostumbrados a lo mismo. Y están en una rutina de lo mismo. Y cuando Dios interrumpe esa rutina. Terminan en depresión. Terminan llamando a medio mundo. Llaman a todas las emisoras pidiendo oración. Sí, porque ellos están turbados. Porque ellos están turbados. Porque romperle la rutina. La costumbre para ellos. Se metió el diablo. Se metió el diablo. No, no se metió el diablo. Lo que pasa es que Dios no quiere. Porque Dios no quiere que tú compres. Tú confíes en sus métodos. Dios quiere que tú confíes en él. Y a veces nosotros nos confiamos en los métodos. A veces nosotros nos confiamos en el programa. Este programa de este mes. Esto va a ser la gloria de Dios aquí. Y confiamos en el programa. Y el programa fue que los predicadores no vinieron. Entonces ahí hubo turbación. Bueno, aquí qué pasó. No es que Dios. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que nosotros confiemos en él. Amén. No en su manera. No, no. En él. En él. Porque es que Dios, Dios sabe cómo nos va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Y este hombre dijo, no tuve paz. Perdí la paz. Y cuando perdimos la paz, perdemos la seguridad. Y cuando perdemos la seguridad, hermano, entonces comenzamos a golpear las paredes. A vivir atenta. Amén. A tropezar a mediodía como si fuera de noche porque no tenemos paz. Y la paz que Dios está hablando aquí no es la paz que el mundo da. La paz que el mundo da es falta de problemas. ¿Verdad? Gloria al Señor. Que no hagan situaciones. Que no hagan violencia. Que no hagan guerra. Eso es paz para los hombres. Esa es la del mundo. La de Dios no. La de Dios sobrepasa el entendimiento humano. La de Dios tiene que ver en que tengo problemas, pero tengo paz. Esa es la de Dios. La de Dios es, hermano, gloria al Señor. Amén. Lo que decían por ahí. Paz en medio de la tormenta. Es que se me está cayendo la casa encima, pero yo sé que Dios tiene el control. Esa es la paz que Dios quiere. Amén. Que yo no sé qué. Mira, dice la Biblia que la paz de Dios no se entiende. Porque sobrepasa el entendimiento humano. La paz de Dios se disfruta. Pero hay gente que está buscando entenderla. Y como no la entienden, se turban. Porque ellos están buscando paz en chavos. Ellos creen que paz es que Dios le llene los bolsillos. Ahí yo voy a tener paz. Gente, yo voy a tener paz cuando yo la vea a ella botar la sangre por la boca, como me hizo a mí. Yo quiero verlo a él con las tripas por fuera. Cuando yo lo vea a él con las tripas por fuera, yo voy a tener paz. Ve. Esa es la paz que mucha gente está buscando. La gente está buscando paz cuando aquel me deje de tirar. No, la paz radica, hermano, en el espíritu, en el corazón. Amén. Por eso cuando usted busca la Biblia, ve que Cristo, gloria al Señor, nos dio un ejemplo. Porque cuando maldecían a Cristo, él bendecía. Ve. Él siempre pagó con bien. Eso es paz. Para tú pagar con bien al que te hace mal, tú tienes que tener paz. ¿Eh? Pero no paz contigo mismo solamente. Tú tienes que tener paz para con Dios. Hay gente que no tienen paz para con Dios. O sea, no se sienten seguros con Dios. Amén. Pero usted tiene que estar seguro. Amén. De que justificado, pues, por la fe, usted tiene paz para con Dios. Amén. Y él es el Dios de paz. Entonces, dice la Biblia que no solamente. Oiga qué cosa tremenda. Porque no solamente dice la Biblia que no estuvo, amén, paz. Sino que también nos dice que Job, por causa de la situación que estaba viviendo. Mire lo que dice. Amén. No he tenido paz. No me aseguré. Oiga esto. Ni estuve reposo. No me aseguré. O sea, este hombre no estaba tranquilo. No estaba seguro. Se sentía inseguro. Amén. No solamente hay gente que se sienten inseguros. Hay gente que ahora mismito no saben si Dios los oye o no los oye. Pero tú sabes por qué se sienten así turbados. Porque no ven respuesta a lo que ellos están esperando. Y como Dios no respondió, pues es que Dios no me oye. Porque yo hablé y vi lo mismo que yo hablé con el Señor y no veo cambio. Pues Dios no me oyó. Yo oré a Dios para que mañana cuando yo fuera a esa cita me cogieran. Y como no me cogieron, entré en turbación. Porque Dios no me oyó. Dios no me oyó. Yo por más que yo anoche que me amanecí orando, chico, para esta entrevista y no. Cogieron a todos esos impíos menos a mí. Y entra en turbación. Y no te aseguras. ¿Qué es asegurarse en Dios? Mire, ¿cómo es asegurarse en Dios? Lo que dijo Job. Lo que dijo, mejor dicho, Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Yo estoy seguro en quién yo he creído. Yo estoy seguro. Yo sé a quién yo he creído. ¿Qué es seguridad? Por todo y en todo he sido enseñado. Sé contentarme en cualquiera que sea mi situación. Eso es seguridad. Seguridad es cuando usted entiende. Amén. Gloria al Señor. Que debajo de sus alas usted estará seguro. Seguridad es que usted sabe que aunque usted no entienda, que aunque usted no sepa lo que Dios va a hacer o cómo lo va a hacer Dios, usted está confiado que Dios lo va a hacer. No sé cómo. Dios te dijo que iba a salvar tu hijo, pero Dios no te dijo ni cómo ni te dijo cuándo. ¿Ve? Dios te dijo que te iba a abrir una puerta. Dios no te dijo cómo ni te dijo cuándo. Yo siempre he dicho que eso es el secreto que le pertenece. Una de las cosas secretas que le pertenece a Dios es el cómo y el cuándo. ¿Ve? Dios te dice que te va a llevar a un lugar de bendición, pero Dios no te dice cómo. Y a veces tú, la creencia que tenemos, chachos, Dios me va a llevar allá, pues ahora ya tú sabes que ahora voy a coger por aquí, porque yo sé que por aquí. Y te vas por ahí y te sientes cada día más lejos de Dios. Porque ahora, yo me imagino José, cuando José tuvo aquel sueño. Como José dijo, un día de esto yo voy a ser rey, yo voy a estar gobernando. Eso va a ser rey, eso va a ser tremendo. Y al otro día los hermanos lo venden. ¿Tú te crees que eso no turba? Eso turba cualquiera. Porque Dios me dijo que yo voy a reinar, Dios me dijo que yo voy a estar por encima de todo el mundo. Y ahora la gente me venden como si yo fuera una porquería. Como si yo fuera un objeto, como si yo fuera cualquier cosa. Y llego a la casa de Potifar y aquella mujer le da conmigo. Y ahora esta mujer quiere que yo la viole. Y yo me niego a violarla por serle fiel a Dios y a ella. Y mira con lo que me paga Dios. Alábalo si puede. Una cárcel, 13 años. Hermano, nosotros leemos eso y para nosotros es un mamén. Para nosotros es un mamén. Y decir, yo sé José, pero ponte los pantalones de José. Hermano, yo le puedo decir, yo estuve 16 años preso inocentemente. Yo sé lo que es estar preso inocentemente. José estaba allí preso inocentemente. Porque, Alberto, cuando uno está preso por algo que uno ha hecho, uno dice, bueno, si tú ves los pantalones para hacerlo, pues tengo que tener los pantalones para meterle mano a las consecuencias. Pero cuando tú no has hecho nada. Sacho, que yo veía a aquellos presos. Yo veía a aquellos presos. Me decían, Alberto, David y los hermanos. Me decían, Sacho, piña, tuve que matar a ese tipo. Lo maté. Ese tipo me estaba buscando a mí. Para muerto preso. Olvídate de eso. Y al par de días me decía, piña, te veo. ¿Qué pasó? Gané el caso. Y yo decía, mira, para allá ese hombre que mató. Y se va. Y yo que no he matado a nadie. Yo sigo preso aquí. ¿Tú te crees que eso? Sacho, yo maldecía a Dios. Yo le mencionaba a la madre a Dios todos los días. Y yo me imagino a Dios desde el cielo diciéndome, ¿la madre de quién? Porque Dios no tiene madre. Alábalo si puede en esta hora, ¿ves? La ignorancia de uno. Uno en la ignorancia. De uno, hermano. Amén. Gloria al Señor. Pero turbación. Me imagino a ese hombre preso allí. Eso mismo lo que le pasó, la turbación que le vino a Juan el Bautista cuando estaba preso. Vete y pregúntale si él es o viene otro. Cuando él mismo había dicho, es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo siento a Dios, ¿sabes? Yo siento la presencia. Yo sé que esta palabra está ministrando gente que están descubriendo. Ahora yo entiendo. Dios te está diagnosticando. Ahora viene el medicamento. Ya mismo. Gloria al Señor. Entonces hay gente que piensa y dice, oye, ¿verdad es? Por eso es que le dije que todos tenemos nuestras confusiones. Porque todos nosotros, vuelvo y le digo, hermano, esa es nuestra forma de ser. Esa es nuestra manera. Porque somos humanos. Nuestra manera es que yo estoy esperando, sí. Estoy esperando de Dios. Pero Dios no te dijo cómo lo va a hacer. Dios dijo que iba a salvar tu Dios. ¿Tú sabes dónde Dios los ha salvado? En un charco de sangre. Y antes de morirse, Dios se los salva. ¿Cómo Dios salva un matrimonio a veces? Gloria al Señor. A veces lo salva. ¿Cómo lo salva? A veces no lo salva como la gente piensa. De que Él va a venir a mis pies. Vamos a reconciliarnos. ¿Sabes cómo a veces Dios lo salva? Que el tipo cae en un hospital con un cáncer. Y allá la mujer, Dios la inquieta que vaya allá y lo ayude. Y allá Dios sigue trabajando y cuando viene a ver, sale allí con un marido con cáncer, pero sale con un matrimonio. Dios tiene muchas maneras, hermano. Porque nuestra manera de pensar no es la de Dios. Porque a Dios nadie lo enseñó. A ti a mí nos han enseñado. Pero a Dios nadie lo enseñó. Entonces hay algo aquí que nosotros, yo estoy cansado de decirlo aquí, enseñarlo. Hay algo que dice la Biblia que se llama lo inescrutable de Dios. ¿Tú sabes lo que es inescrutable? Lo que no tiene sentido. Lo que no hay GPAs que localice a Dios. Eso es inescrutable. Inescrutable es que no tiene características de sí mismo. Hay cosas que Dios hace que no se parecen a Dios. Dice, esto es el diablo. Por donde quiera que vaya, esto es el diablo. Y es Dios. El diablo se me levantó y es Dios. Y Dios diciendo, mira este, que es el diablo. Me imagino esa gente ahí en aquella tormenta, en medio del mar, cuando iba a jonar. Chacho, hasta el diablo. Y era Dios que levantó una tormenta. Cualquier persona dice, chacho, el diablo parece que no quiere que lleguemos allá. Hermano, y este hombre dice, no me aseguré ni tuve en reposo. ¿Qué reposo? Descanso. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. A descansar en Dios. Hermano, durante todos estos años que yo llevo en el ministerio y sirviéndole a Dios, yo he tenido que ir aprendiendo y sigo aprendiendo estas cosas, hermano. Hay a veces que tú ni descansas en tu ministerio, no descansas en Dios. Te crees que todo va a depender de ti y tú vas allá y no descansas. Y está bien, no estoy diciendo que hagas porquerías para Dios, pero no confíes en lo que tú haces, confía en Dios. No confíes en el programa ni en la agrupación que llevas. No confíes en el predicador que citaste o que invitaste, confía en que Dios va a hacer lo que le toca a Dios hacer. Pero hay a veces que nosotros ni descansamos. Un día yo me acuerdo, hermano, que Dios me habló porque yo soy una persona, ¿verdad? Palagro del Señor testifico que yo estoy predicando constantemente, constantemente, entonces yo tengo que estar metido en la palabra constantemente, ¿verdad? Y a veces, hermano, que llega la hora de predicar y todavía yo no sé ni qué rayo voy a hablar. Entonces, ¿qué rayo le voy a hablar yo a esta gente? Y yo soy, ¿verdad? Palagro del Señor testifico y a lo mejor eso es un mal mío, pero soy así. A mí no me gusta repetir mensajes. Yo como único repito un mensaje es que Dios me inquieta hacerlo, pero no acostumbro a eso. Porque ahora mismo este mismo mensaje yo lo puedo predicar en un montón de lugares y yo sé que Dios me va a dar otras cosas diferentes a lo que me está dando, pero no es mi estilo, no es mi manera. A mí me gusta escudriñar y traer pasto fresco constantemente y una vez yo estaba en casa jorado, hermano, porque estaba la hora ya de irme y yo todavía llevo todo el día orando y buscando a Dios y no encuentro qué predicar y Dios me llevó al libro de Isaías donde dice yo soy Jehová, Dios, que hago todo. Dios me dijo y tú no haces nada que hago, soy yo. Confía en mí, no confía en... Entonces, me pasa como le pasó a un hombre. Mira, había un hombre, oye, este hombre iba a predicar y se preparó y se hizo un bosquejo tremendo. Yo cuando empecé a predicar los usaba. Yo tenía un libro de petete, alábalo si puede. Yo tenía un montón de páginas. Gente decía yo, bueno, va a acabar esas páginas a este hombre. Seguía sacando y hermano y seguía. Entonces, este hombre se llevó algo escrito que se llevó. Entonces, este hombre cuando iba de camino, no sé qué pasó, hermano, que dejó el cristal abierto y la Biblia empezó los papeles y se fue el bosquejo. Y cuando llegó a la iglesia, le dijo al hermano, hermano, hoy verdaderamente que voy a tener que depender de Dios, porque se me fue el bosquejo. Hoy sí que voy a tener que depender completamente de Dios, porque se me perdió el bosquejo. A veces estamos dependiendo del bosquejo. A veces estamos dependiendo de mi habilidad en la predicación. A veces estamos dependiendo de los años que llevo predicando y lo mucha Biblia que sé. Esa pedra rajó siete cabezas más. Amén. Entonces, a veces estamos dependiendo de nuestra trayectoria, de nuestra experiencia. Y cuando vamos y tiramos ese mensaje que nosotros juramos que vamos a arrasar, yo tuve la gente abostezando y le da a la gente con ir al baño, alábalo si puede. Y a veces tú estás predicando y miras para el baño y hay una fila. A la gente le importa un pepino angolo lo que tú estás hablando después que tú te preparaste. Amén. ¿Por qué? Porque a veces estamos dependiendo mucho de lo que sabemos de nuestra trayectoria y no pasa nada. Y eso nos turba. Ay, yo no entiendo qué pasó. Entonces empezamos, estaré yo en pecado. Empieza la turbación. Estaré yo mal. Habré hecho algo mal. Es que pasó, Dios. Y hay gente que, chacho, ahí es que la gente le da con ayunar y orar para que Dios le explique, para que Dios le hable. Entonces Dios hoy te está hablando. Tenemos que descansar en Dios. Aquí hay que descansar en Dios. Tú, ¿qué dice? Venid a mí los trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Amén. En reposo y en quietud, dice Isaías, que es nuestra fortaleza. En reposo e inquietud. Estar quieto conocer que yo soy Dios. Qué difícil se nos hace estar quieto. Amén. Porque tenemos creencias, ¿ves? Ideas. Si yo no hago, Dios no hace. Yo no hago. Entonces, alimentamos nuestras ideas con la misma Biblia. Acuérdate que la Biblia dice, textos sacados fuera de contexto para alimentar nuestro pretexto para seguir creyendo lo que creemos. Entonces, hay otro problema que es que hay gente que no tienen espíritu enseñable. Hay gente que no aprenden de nadie porque ellos se creen que ellos están completos. Esos son los que más turbaciones pasan. Entonces, son turbados turbando a otros. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque son creencias y maneras de pensar que están bien lejos a lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos barro en sus manos. Que Él nos pueda dar la forma que Él quiere darnos. Pero para poder suceder eso hay que descansar en Dios. Hay que, como dice Romano, el barro no le puede decir al alfarero no me hagas de esta forma. Entonces, a veces nosotros queremos decirle a Dios. Por eso es que a veces nos turbamos. Cuando tú ves a Adán en el huerto del Edén cuando fueron a ser la mujer ¿en qué lo metieron? En un sueño profundo. Y de una costilla Dios hizo una mujer. Ahora, yo siempre he dicho ¿por qué Dios metió a Adán en un sueño profundo? Imagínate Dios Adán despierto. Le voy a decir Señor hazle más que una oreja. Métele más volumen aquí. Alábalo si puede. Amén. Aquí si es ciega mejor. Alábalo si no tenga no vea mucho. No, lo metió en un sueño profundo. Cuando él despertó como quien dice Dios diciendo eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces eso eso a mí me ha pasado. Gente que yo he casado yo lo he casado y al par de días Aarón esto no era. Ah, eso no era. Ah, eso no era. Ahora estás turbado. Ahora estás turbado. Gloria al Señor. Ve porque tenemos creencias, conceptos hermanos y vivimos una vida de conceptos y una vida de creencias de ideas de maneras de nosotros pensar y por eso la Biblia dice creer en Dios creer en mí. Hay que creer en Dios hermano. Hay que creer y eso fue lo que le pasó a Jod. Jod estaba seguro creía en lo que él tenía como idea de Dios pero se le faltó la fe en el Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú miras llegó un momento que Jod culpó a Dios de injusto porque llegó la turbación entonces cuando tú miras el Jod 23 que él dice él que me hiciera saber dónde hallar a Dios yo iría hasta su silla llenaría mi boca de argumentos si yo me encuentro con Dios yo resuelvo esto que mucha hambre hemos pasado ¿verdad? que mucha hambre hemos pasado en ayuno en desvelo amén el Señor creyéndonos que si yo me meto en ayuno ahora Dios va a resolver esto ¿eh? yo siempre lo he dicho yo no ayuno para que Dios me use yo ayuno como una humillación mía hacia Dios yo ayuno para que Dios rompa en mis ligaduras y cosas que Dios tiene que romper en mí porque yo ayune o no ayune Dios va a hacer lo que Dios determinó hacer o sea no es una condición para Dios hacer que tú ayunes pero tú tienes que ayunar porque es un mandato de Dios porque Dios exige que nosotros nos humillemos ante su presencia ¿ves? y eso es parte de tu adoración eso es parte de tú decirle a tu carne no es mi carne manda a Dios no mandas tú alábalo es una manera de humillación de rendimiento a Dios pero no es una manera de doblarle el brazo a Dios no es una manera de darle directrices a Dios no es una manera de decirle a Dios lo que tiene Dios que hacer y eso fue lo que le pasó a Juan o dice si yo me encuentro a Dios yo hablo con Dios yo resuelvo esto porque es cuestión de hablar con Dios pero ¿dónde está Dios? ¿quién me hiciera saber dónde estaría Dios? yo iría hasta su silla o sea si yo me encuentro con Dios yo resuelvo esto pero si voy al oriente no lo percibo si voy al occidente no encuentro a Dios ni quiera que vaya ¿qué le pasa a Dios? que no encuentro a Dios hasta que dijo pero espérate 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 una cosa pero si él determina una cosa ¿quién lo hará cambiar? se volvió en sí y dijo espera que yo hago turbao si es que si Dios decidió esto yo no puedo cambiar a Dios o sea yo estoy tratando a Dios con criterios humanos ¿cuáles son los criterios humanos? vete y habla con él arréglate con él eso es con los hombres que tú te arreglas así amén pero con Dios tú no te arreglas porque tú vayas aquí nadie puede venir si el Padre no lo trae aquí todo tiene que ser una obra de Dios aquí no puede ser una humillación que nazca de ti porque cogiste pena porque muchas veces tu humillación y la mía es buscando algo no la humillación tiene que ser aquí porque me amó primero porque él me amó porque yo lo amo amén porque yo reconozco que yo sin él no puedo porque yo estoy humillado bajo la mano poderosa de Dios porque yo reconozco que sin ti nada yo puedo hacer ve gloria al Señor que no dependo de mí que yo dependo de ti ve mi humillo aquí estoy como un barro en tus manos haz conmigo como tú quieras y hay gente que hoy esta palabra la está ministrando porque hay gente que también tienen que entender que si Dios determinó una cosa tus creencias no van a cambiar a Dios tu forma de tu creencia ah pero yo creía a Dios de esto no por eso Dios no va a cambiar por tu teología la teología tuya no cambia a Dios o sea no te creas que tú vas a poner como Job que le pasó a Job Job llegó un momento que quería enseñarle a Dios lo que Dios tenía que hacer quería enseñarle a Dios lo que Dios tenía que hacer por eso es que cuando tuve el capítulo 42 que dice Job yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía pero ahora yo voy a hacer algo yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar o sea mira lo que le dijo no le dijo yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar no dijo ahora yo te voy a enseñar y tú me vas a enseñar ve porque yo te voy a preguntar tocante a mis creencias y tú me vas a enseñar realmente lo que eres tú y hay gente que hoy Dios te está hablando Dios te está ministrando Dios nos está hablando ese es el problema de la confusión ¿cuál es el problema de la confusión? hermano que nosotros estamos viviendo de creencias ideas que tenemos y que nosotros no hemos olvidado que no es del que quiere que no es del que corra que es del que Dios tenga misericordia que Dios a este humilla a este ensalza a este mata y a este le da vida que la carrera no lo ganan los ligeros ay bendito que tú vas a esperar que una tortuga le gane un caballo jamás y nunca pero entonces Dios permite que la tortuga le gane al caballo ¿por qué? porque Dios permite que al caballo se le partan las patas alabolo si puede y la tortuga sigue y gana de la guerra no es de lo fuerte o sea tú esperas ese tipo ¿quién le va a meter mano? y ese tipo tú haces nada más que ¡ah! y sale esa alegría se le desinflaron los molleros al tipo ¿verdad? pero hermano dice la Biblia que mejor la sabiduría que armas de guerra la sabiduría es mejor que armas de guerra pero ¿quién va a meter eso en la mente? que una sabiduría es más que un alma de guerra ¿ve? porque eso no cae en nuestra mente entonces la idea que nosotros tenemos y nuestra forma de pensar es que una alma es más poderosa que la sabiduría pero sin embargo amén dice la Biblia claramente hermano que mejor la sabiduría que las armas de guerra que un hombre con sabiduría puede salvar una nación que no usen ni un tiro con sabiduría ¿ve? entonces cuando nosotros oímos a Joss hablar mira como Joss termina diciendo por lo cual no obstante me vino turbación me vino turbación por mis creencias me vino turbación por mis temores ¿ve? me vino mi turbación por mi inseguridad me vino mi turbación ¿por qué? por estar hermano gloria al Señor sin reposo sin descanso preocupado todo eso te trajo turbación por eso yo creo hermano que en esta preciosa mañana esta palabra Dios no está golpeando el aire Dios está dando en el blanco hay mucha gente que me está escuchando que hoy han recibido una palabra que yo sé que tiene que abrir tus ojos porque es que tú no mira mientras tú no sepas donde tú estás tú nunca vas a saber hacia dónde te vas a dirigir tú tienes que saber dónde tú estás para saber hacia dónde tú te diriges yo siempre lo he dicho y lo repito hay muchas cosas que son repetitivas que yo las digo porque es que porque yo veo como que es la manera más sencilla para yo explicarla yo tengo un doctor que es pastor es mi doctor de cabecera y ese hombre pues a veces yo iba para viajes fuera de Puerto Rico y lo llamaba pastor no puedo ir donde usted hoy voy camino ya mismo al aeropuerto tengo un dolor de cabeza que usted me recomienda en la farmacia para que me ayude me dice Alfonso yo no receto a nadie por teléfono pues me iba volví otra vez un día se me hinchó una rodilla pastor tengo unas rodillas estoy cojo y ya hay pasajes sacados y todo yo no puedo dejar de ir tengo que ir y que usted me recomienda Alfonso yo te he dicho a ti que yo no receto a nadie por teléfono un día tenía una cita con él y me saqué la espinita que tenía y decía este hombre dice pastor con todo el respeto usted se merece usted sabe que yo respeto mucho y usted lo quiero mucho pero yo entiendo que en las farmacias tienen que haber cosas que ayuden a uno y él me dijo tú eres médico me mató el gallo en la bolsa no me dejó sacar ni el gallo me mató el gallo en la bolsa ¿verdad que yo soy el que sé de eso? le dije seguro pastor si usted es el médico Alfonso tú sabes por qué yo no receto a nadie por teléfono porque a veces a ti te duele aquí y el problema es aquí que inteligentes son toda esa gente que me están escuchando yo sé que usted entendió eso tan claro ¿verdad? hay a veces hermano que usted lo que está esturbado y usted le está echando la culpa a Dios o sea que él me está diciendo lo que pasa es que yo te mando a buscar yo te mando a hacer un chequeo de sangre y te voy a decir de dónde salió ese dolor que tú tienes vamos a bregar con la raíz entonces hay gente que hoy Dios te está hablando cuál es la raíz de tu problema la raíz de tu problema es que tú tienes que empezar a desaprender para aprender porque hay muchas cosas que tú has aprendido que se volvieron ideas tuyas porque otra idea que te dijo alguien tú la hiciste tuya y por eso aquí el más que crece aquí el más que madura y el más que que se desarrolla aquí es el que siempre tiene un espíritu enseñable que siempre está aprendiendo que nunca piensa que se la sabe toda y que siempre está aprendiendo y nosotros por eso es que nos mandan tanto a escudriñar la palabra de Dios por eso es que Dios nos manda tanto a leer la Biblia para que no vivamos de creencias para que no vivamos de conceptos sino que nosotros vivamos como decía amén gloria al Señor Job dijo en un momento aunque él me matare en él esperaré aunque me mate alábalo hay que aprender como los jóvenes hebreos al Dios que yo le sirvo puede librarme de tu mano y de tu mano sepa pero si no como quiera no nos postraremos por eso yo creo fielmente hermano esta palabra esta palabra nos va a ayudar nos va a ayudar porque entonces usted tiene no está viendo nada sigue esperando en Dios no pasó como tú esperabas sigue esperando en Dios sigue para adelante amén yo estuve yo estuve 23 años en libertad bajo palabra 23 años orándole a Dios ayunando ay bendecido ayunando atando desatando alábalo si puede rompiendo alábalo si quebrantando alábalo si puede amén el día de todas formas gloria al Señor dándole contra el piso al diablo de todas maneras y seguía en libertad bajo palabra y yo predicando y yo guardándome para Dios y seguía en libertad bajo palabra 23 años yendo mensualmente todos los meses yo tenía que ir donde esa gente hermano y llegó el momento que eso me cansó porque tú sabes todos los meses tú estás yendo una persona que te va a entrevistar tuve muchos sociales buenos que me ayudaron que Dios los usó en un momento dado Dios fueron instrumentos de Dios y fueron gente buena que me ayudaron pero también me di con gente que me hicieron sentir como si yo fuera un preso me hicieron sentir como si yo fuera el mismo hombre de siempre y eso me cansaba todos los meses yo iba allí entonces uno uno iba con una tendencia con que me traerán esta gente ahora vendrán con entonces todo eso pero yo seguía predicando yo seguía haciendo la voluntad del Señor yo seguía para adelante ¿qué pasó? después de 23 años Dios me indultó dice la Biblia que Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía Dios te va a hacer justicia pero Dios nunca me dijo cuándo Dios me dio sueños Dios me dio experiencias de sueños Dios me entregó un sobrecito a mí que todavía lo tengo en el carro con una llave una botellita de aceite y una semilla de mostaza y yo le decía a Héctor y a Ángel y a Julio y a todos estos muchachos y ellos se reían de mí y decían este tipo está loco le dicen mira esta bolsita es profética aquí tú ves la llave es que Dios me va a libertar un día tú ves el aceite es la unción del Espíritu Santo la semilla que tengo que tener teniendo fe allí todavía tengo la bolsita en su tiempo Dios lo hizo pero yo no me quité yo seguí predicando creyéndole a Dios y seguí para adelante tenemos que aprender a fluir en Dios fluye en Dios no te turbes tú estás en la mano de Dios Dios dijo que nada podrá apartarte de su amor Dios te dijo que mira lo que dice yo soy el pastor las ovejas oyen mi voz y me siguen yo le doy vida eterna no perecerán jamás ni nadie la arrebatará de mis manos hermano esto no es un cuento de vieja usted está seguro en las manos de Dios lo que pasa es que tú quieres ser bombero y Dios quiere que tú seas policía ese es el problema amén que tú quieres una mansión y Dios quiere que vivas alquilado entonces tú te turbas porque Dios le dio una casa a aquel y a ti no te la ha dado ves esa es la turbación entonces tú te turbas porque aquel llegó los otros días y Dios lo usa como no te usa a ti entonces ya ahí tú comienzas seré que yo está mal entonces empieza la turbación la confusión no hermano todas estas son cosas esto se aprende hay cosas que se aprenden leyendo hay otras que se aprenden en la práctica y en la práctica en la vivencia yo he aprendido hermano gloria al señor que aquí hermano yo siempre he dicho aquí hay que tener como el que pelea que tiene que tener dos sacos el de dar y el de recibir pues aquí hay que tener dos sacos si Dios lo hace amén si no lo hace amén también esos dos sacos y eso no es falta de fe es que yo no sé yo sé lo que Dios quiere hacer yo lo que sé es que Dios está conmigo yo sé que Dios me ama yo sé que Dios Dios quiere lo mejor para mí y yo sé que Dios me va a llevar a lo que Él determinó para mí y eso no me lo va a quitar nadie eso yo que sé yo y yo sigo ahí firme y me critican y me señalan y puedo tener problemas pero mi confianza no está en la crítica porque mi confianza está en Dios mi confianza no está en lo que tú digas de mí mi confianza no está en la puerta que tú me puedas cerrar porque yo no dependo de tu puerta yo dependo de la puerta de Dios amén gloria y sea entonces todo eso hermano nos hace vivir tranquilo amén seguro verdad gloria y Señor y reposado en Dios tranquilo tú tienes problemas you problem amén si tienes problemas mira lo que te dice Señor clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero es que tú quieres saberlo todo nosotros queremos saberlo todo nosotros empezó el problema hoy nosotros queremos saber cuándo se va a acabar si hermano nosotros queremos saber todo aquel nos dijo algo queremos saber por qué nos dijo eso y rompemos rompernos la cabeza y por qué ese tipo dijo eso y sigue allá y todos queremos saber todo queremos saber todo y si aquel está danzamos queremos saber si es la carne o el espíritu y queremos saberlo todo y aquel lleva dos o tres días sin venir a la iglesia y nosotros queremos saber queremos saberlo todo todo nosotros queremos saberlo todo y aquí hermano no lo vas a saber todo porque es algo infinito tú te crees que eso se va a meterle en esto tan finito Dios mire Dios es más de lo que dice esto Dios es más de lo que dice la Biblia tú no puedes meter encerrar a Dios solamente aquí hermano pues si Cristo estuvo aquí cuatro años y no hay libros en el mundo para escribir todo lo que hizo en cuatro años imagínate un Dios que no tiene principio ni tiene fin por eso por eso limítese a hablar lo que usted no conoce por eso limitémonos a llegar a las conclusiones esos huesos vivirán déjate de estar opinando solo tú lo sabes ese problema en tu matrimonio se va a arreglar eso lo sabe Dios tú sigue fluyendo haz lo que te toca a ti y deja que Dios fluya pero déjate estar llegando a conclusiones déjate de estar llegando a ideas tuyas porque te vas a seguir turbando y vuelvo y te digo que no llegue el momento que te apartes de Dios por causa de tu turbación porque llegues a la solución a la verdad a la conclusión de que no vale la pena servirle a Dios porque tanto uno buscar a Dios y termino mire yo conozco un hombre que se apartó de Dios porque se metió en la Biblia en la santidad y dijo chacho yo me aparté de Dios pues si eso de la santidad nadie va a cumplir con eso para eso me pierdo en el mundo ve porque hay gente que quieren entender es que esto no esto no depende de mí esto depende ya de Cristo que fue el que murió por mí nosotros tenemos que empezar a dejar de mirarnos a nosotros tenemos que empezar a mirar al Señor tú no eres Dios amén Dios fue Dios fue el que envió a su Hijo Él fue el que cubrió Él fue el que hizo y es el que va a seguir haciendo quítate la mirada de ti pon la mirada en Jesús ya no vives tú ahora vive Cristo en ti amén y nadie aborreció jamás su propio cuerpo si no lo cuida lo sustenta tú y yo somos cuerpo de Cristo Cristo nos cuida Cristo nos sustenta somos carne de su carne hueso de su hueso alábalo por eso en esta hora preciosa mire esta palabra esta palabra ya esta palabra usted tiene que va a estar en nuestro canal usted puede seguir oyéndolo todas las veces que quiera oírlo esta palabra cada vez que usted se vea como que el pensamiento está chocando con Dios oiga este mensaje y usted va a salir de todo ese revolú de su mente porque realmente esto es palabra de Dios así que vamos a orar en esta hora preciosa nos gozamos amén hay un grupo de hermanos por ahí yo creo que esto huele a langosta camarona que hay mucha mucha gente gloria al Señor estoy estoy viendo a Berto Berto se ve como amarillo Berto tú no has almorzado ni nada gloria al Señor esto huele esto huele a algo muy profundo gloria a Dios para siempre bueno así estamos contentos por ahí está Luis Pina dice amén Alfonso pido Dios le siga bendiciendo grandemente varón de Dios tremendo mensaje para la gloria del Señor un mensaje poderoso para el pueblo de Dios yo lo agarro para mí que bueno Eduardo dice que tremenda palabra que bendición gloria a Dios Luis Santiago yo sigo esperando un milagro ese Luis Santiago que usted está oyendo ahí está en una silla de ruedas de un tiro que le dieron parapléjico mira lo que dice mira lo que dice mira lo que dice ese hombre yo sigo esperando un milagro lleva años en esa silla además esa es la etapa del pomo de este mensaje y sigue esperando y él ve gente andando que a lo mejor llevan poco tiempo en el evangelio o a lo mejor gente que él ve por ahí en vicio y andando y él no puede andar y él sigue esperando amén gloria al señor eso es una cosa maravillosa eso es algo que nosotros tenemos que considerar amén gloria al señor eh ¿verdad? y nosotros tenemos que ¿verdad? oír la voz de Dios y no endurecer el corazón queremos amén ven por acá Berto vente por acá gloria al señor para que Berto entre por aquí y nos anuncie amén una actividad que va a estar Berto va a estar David amén y con el pastor gloria al señor de la iglesia defensores de la fe eh Yuma amén el pastor Yuma que es como se le conoce cariñosamente vente por aquí David vente por aquí gloria al señor ahora es que me siento yo aquí o aquí alábalo si puede amén gloria al señor me huele a camarones y langostas que bueno amén bueno en esta preciosa hora le damos gracias a Dios por esta palabra le damos gracias a Dios por lo que Dios ha hablado y Dios nos ha hablado en esta hora y esperamos que Dios te ayude y me ayude a mí a vivir esta palabra y que podamos ser oidores y asedores de la palabra y vuelvo y le digo en el canal de Alfonso Luis Otero Piña va a estar este mensaje amén en nuestro canal y usted puede accesar a él todas las veces que usted quiere escucharlo escucharlo amén y usted puede seguir siendo vivificado y usted puede